Si no llegas en por mi fe, te juro que no llego Si no llegas en por mi fe, te juro que no llego Me mantengo gracias a mi fe Desde niño escuché que, la gloria nace creyendo Desde niño escuché que, la gloria nace creyendo Y que si se tenía fe, con calma todo iba haciendo Y que si se tenía fe, con calma todo iba haciendo Si no llegas en por mi fe, te juro que no llego Si no llegas en por mi fe, te juro que no llego Me mantengo gracias a mi fe Yo me mantengo gracias a mi fe Como guía lo comé, con fe yo seguía creciendo Como guía lo comé, con fe yo seguía creciendo Creí que podía ser, por ello seguí insistiendo Creí que podía ser, por ello seguí insistiendo Si no llegas en por mi fe, te juro que no llego Si no llegas en por mi fe, te juro que no llego Me mantengo gracias a mi fe Yo me mantengo gracias a mi fe Por eso le digo a usted, doy el testimonio de eso Por eso le digo a usted, doy el testimonio de eso Porque gracias a mi fe, lo que digo estoy haciendo Porque gracias a mi fe, lo que amo estoy haciendo Por mi fe que estoy, y con mi fe que voy Ahora estoy super contento, mi oportunidad llego Por mi fe que estoy, y con mi fe que voy Por esto a diario no miento, a Dios la gracia yo doy Por mi fe que estoy, y con mi fe que voy Si yo me ganara el cielo, fue mi fe quien me llevo Por mi fe que estoy, y con mi fe que voy Y por eso digo ahora, todo poderoso Es el señor Si hay fe, se puede ser otra suya Dino Meléndez Diferente Oficial No estaría ahora cantando, quizás no estuviese en pie Si no llega a ser por mi fe Y mi familia creía Si no llega a ser por mi fe En mi genuina intención Si no llega a ser por mi fe Pero seguía para ser Si no llega a ser por mi fe Palante, palante, palante y se vio Si no llega a ser por mi fe Repita conmigo Por mi fe Esto es la fe La certeza de lo que te espera La convicción De lo que no se ve Con fuerza me levanté Por mi fe Y seguí echando pa'lante Por mi fe Demostrando que con fe De veras no hay que me aguante Por mi fe En las noches de dolor Por mi fe Y de mucho sufrimiento Por mi fe Creí que podía ser Por mi fe Por eso seguí insistiendo Por mi fe Y no me lente Diferente Oficial 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 Gracias.